Hola, hola, llevo tres días secando ajos, se han secado aquí en el lado de la ventana, estos son del moceto huerto, así que ya van para dentro de casita, ya, ajitos tiernos, ahí digo, ajitos ya hechos, son minis, pero son concentrados, muy buenos, muy sabrosos, naturales, ecológicos. Este verde es el primero, que estos dos verdes son los primeros que voy a consumir, y estos ya van a quedar para otra ocasión, para cuando vayan haciendo falta. Bueno, un saludo y nos vemos a la próxima. Chao. Chao.